La lucha creo que se da en la calle, creo que los movimientos sociales y los cambios sociales se gestan en la calle y es desde acá donde pedimos que sea ley y es de acá donde no nos vamos a retirar hasta que sea ley. ¿Pudieron ver el proyecto, profundizar un poco en los cambios que trae este año? Sí, 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 obviamente que estamos al tanto siempre porque Actrices Argentinas es una colectiva que no es que se junta hoy, nos juntamos cada 15 días, conversamos, leemos, charlamos y estamos muy al tanto. Pero me parece que lo importante es ver que esto no es solo acá, no es solo Buenos Aires, esto es a nivel mundial, es un movimiento imparable, recién me llegaban fotos de Berlín, de Francia, hay argentinas por todos lados, el mundo nos está mirando porque el movimiento feminista argentino es muy fuerte y no pueden desoír eso, senadores, diputados y todos los candidatos tienen que expresarse, decir cuál es su postura, sobre todo en época de elecciones. Eso va a ser importante, ¿no? Empieza una campaña electoral en pocos días y la pregunta obligada va a ser, o sea, van a tener que definirse. Deben definirse, deben hacerlo, así como todo el mundo les pide un plan económico, pues esta es una acción social, es un tema de salud pública y ellos deben definirse, es su obligación. Vemos además algo que la verdad que es hermoso, es el compromiso de las más jóvenes, de las chicas, por ahí para nosotras que somos más grandes es como un aprendizaje, pero cuando uno ve a las chicas es como tan natural, ¿no? Sí, eso es hermoso porque ahí está el futuro, ¿no? Y es muy esperanzador ver niñes muy pequeños ya con unas ideas muy fuertes y muy claras. Pero también tenemos que saber que el país es muy grande y que no pasa lo mismo en todas las provincias y entonces desde este lugar tenemos que pelear para esos grupos más minoritarios que hay en todas las provincias y que tienen muy poca voz y tenemos que darle visibilidad porque hay mucha injerencia de las iglesias, hay mucha injerencia de sectores conservadores que tapan esto. Y entonces acá estamos para que se den cuenta que hay un montón de gente que no piensa así. Chicas, muchas gracias. Gracias a vos. Acá en la carpa de al lado, antes de terminar quiero mostrarles lo que está pasando porque son los talleres, ¿no? Que se están dando como parte del trabajo que se realiza hoy. Se están explicando aquí los puntos más importantes de la ley, todos del proyecto de ley, ¿eh? Toda la gente que quiera se acerca, escucha a quienes han trabajado en este proyecto de ley. Por supuesto se sacan las dudas. Perfecto. Y como les contábamos, cinco y media de la tarde será la presentación más el pañuelazo que habrá acá en la calle, ¿sí? Cuando charlamos hace algunos minutos nada más nos comentabas que había una guardia, un cordón por lo menos de seguridad porque se había acercado un grupo que tenía otra postura y aparentemente querían manifestarse o se manifestaban al respecto. ¿En qué quedó eso? Eran pocas en realidad estas personas. Sí, en realidad es muy poco, te digo, no llegan a 20 personas que la policía, inclusive la gente de la campaña puso una cinta verde para separar, la policía se puso en el medio y está todo con total tranquilidad, pero se han venido también a manifestar. Ah, y lo están viendo con otra cámara. Esto sucede sobre Hipólito Yrigoyen. Nosotros estamos, digamos que la mayor actividad está en la parte de Rivadavia y Callao, donde Callao cambia de nombre. Aquí es donde están la carpa de las actrices, las carpas de las actividades, la carpa de la campaña y decenas de carpas de diferentes organizaciones que han venido con distintas actividades a hacerse presentes y marcar este apoyo a la presentación de este proyecto. El octavo que se presenta en 14 años que hoy cumple la campaña del aborto seguro legal y gratuito y que, bueno, va a intentar empezar el camino dentro del Congreso Nacional. Un camino que va a ser difícil porque va a haber poca actividad legislativa porque hay elecciones. Pero donde sin duda va a interpelar a todos los candidatos. Y va a ser muy interesante poder escucharlos en este sentido.